Anecdotario deportivo Se dice que en el fútbol, el dinero y la fama llegan solos. Algunos jugadores se han dejado atrapar por las tentaciones que se les presentan por ser figuras públicas. Con las redes sociales de hoy en día, muchos atletas se ven exhibidos y terminan por afectar su carrera, ya que los clubes condenan estas indisciplinas. Sin embargo, la fiesta y las relaciones sociales son algo natural en los seres humanos. Y a veces se nos olvida que los atletas también son personas como nosotros. Por otra parte, es un hecho que para ser un deportista de alto rendimiento, en estos tiempos, se debe ser muy disciplinado y evitar la fiesta es un hecho implícito. ¿Pero sabías que existió un futbolista ganador del Balón de Oro? ¿Que se la vivía de parranda teniendo una vida de rockstar? ¿Y que incluso fue tan famoso que llegó a ser comparado con los Beatles? George Best nació en Belfast, Irlanda del Norte, el 22 de mayo de 1946. George tuvo una niñez tranquila. Era un estudiante excelente y era un chico que no se metía en problemas. En ese momento. Durante sus horas en el colegio descubrió el amor por el fútbol. Sin embargo, varios equipos de su ciudad natal lo rechazaron porque era muy pequeño y delgado. Sin embargo, en 1961, el visor del Manchester United, Bob Bishop, lo descubrió y a los 15 años se unió a las filas de los Red Devils. Debutó a los 17 años y de inmediato se destacó como un delantero con una velocidad descomunal. Y que junto a Bobby Charlton y Dennis Law, formaron uno de los primeros tridentes de miedo en la historia del fútbol europeo, conocidos como la Santísima Trinidad. Así que si piensas que la BBC, la MSN o la M&M fueron innovadoras, pues ahora ya sabes que no. Best era un extremo que tenía un talento como ningún otro y que ayudó a seguir construyendo la grandeza del United, ya que le dio muchos títulos en los que destacan la primera Copa Europea para un equipo inglés. Además de dos títulos de liga en las 11 temporadas que militó con los Red Devils. En 1968 obtuvo el Balón de Oro, lo que le reconocía como el mejor jugador del mundo con solo 22 años. Por lo que Best era ya un jugador reconocido por todos los aficionados. Pero al estar en los cuernos de la luna, George Best empezó a caer en las tentaciones de la fama, ya que le gustaba salir de fiesta. Incluso le encantaba reunirse con el mismísimo John Lennon, uno de los integrantes de los Beatles. Pero en realidad, Best no solo salía con gente conocida, sino con cualquiera que quisiera divertirse. Debido a su popularidad y su manera de vivir como rockstar, la prensa lo nombró el quinto Beatle. Y Best, lejos de ocultar su manera de vivir, le sacó provecho, ya que fue de los primeros deportistas en explotar su imagen haciendo comerciales y usando su imagen pública como publicidad. Así que podríamos decir que es el abuelo de Cristiano Ronaldo, en cuestión del marketing. Y a pesar de que seguía haciendo goles, sus constantes salidas empezaron a notarse dentro del campo de juego. Pero a Best esto ya no le importaba. Best, prefería divertirse en los bares que dentro del rectángulo verde. Por lo que el club lo sancionó en varias ocasiones. Hasta que un día el irlandés gritó en el vestuario que nunca más jugaría para el Manchester United. Por lo que dejó sus números en 474 partidos disputados y 181 goles. Para muchos es el mejor jugador de la historia de los Red Devils. Sin embargo, tras su salida del conjunto inglés y con menos de 30 años, su carrera ya no volvió a ser la misma. Best jugó en Sudáfrica, Estados Unidos y divisiones inferiores de Inglaterra. A pesar de todo, se retiró de manera oficial hasta los 38 años, después de recorrer varias latitudes jugando el deporte que más amaba. Pero sobre todo recorriendo los lugares para salir de fiesta a lo largo del mundo. En el año 2000 se sometió a una operación de hígado debido al exceso de alcohol ingerido a lo largo de su vida. Pero en cuanto se recuperó, siguió bebiendo como lo hacía antes. Era cuestión de tiempo para que su cuerpo no aguantara más y el 25 de noviembre de 2005, lamentablemente George Best falleció. Una de las frases icónicas que George Best dejó al mundo es la siguiente. La mitad de mi dinero lo gasté en mujeres de alcohol, la otra mitad si la malgasté. A pesar de su manera desmedida de disfrutar la fiesta, George Best le hizo honor a su apellido. Y aunque fue de una manera efímera, se convirtió en el mejor futbolista de su época. Incluso en una ocasión mencionó que si no hubiera sido guapo y alcohólico, pudo haber sido mejor que Pelé. Evidentemente también tenía una confianza bárbara. Esta historia del chico de Belfast, que es todavía recordado por la afición del Manchester United, ya que demostró su gran talento para jugar fútbol, pero también para la fiesta y la diversión desenfrenada, están ahora en las páginas rebeldes del Anecdotario Deportivo.